Hoy, la verdad que no fue una jornada, sí tuvo impacto, sí se enteraron todos los organismos que se tenían que enterar que estuvimos en las calles y reclamando, pero la verdad que no nos vinimos muy conformes, porque la fiscal Caravallido nos salió, no dejaron que las acompañáramos, nosotros, particularmente, soy parte de la Organización Defensoría de Género, y las estamos acompañando a las mamás y a las niñas, y queríamos ingresar con ellas para poder escuchar lo que la fiscal tenía para decir, y no nos dejaron, les dijeron a las familias que mañana tenían que volver, que mañana una psicóloga iba a ver a las nenas, para ver si están preparadas para ir a la Cámara Gessel, pero nunca hablaron de la detención del pedófilo, y en realidad salimos a las calles por ese motivo, porque queremos que lo detengan. Esa fue la idea de hoy, de reclamar que los pedófilos tienen que estar en la cárcel, no en las cárceles, no viviendo tranquilo en su casa, mientras que hay dos niños que fueron víctimas y hay una familia que está destrozada, dos familias que están destrozadas. En realidad lo tuvieron horas detenido, nada más. Las nenas fueron, en conjunto con sus mamás, a la Comisaría de la Mujer a hacer la denuncia, las llevaron a hacer una que dice a Martínez, a ambas nenas, en conjunto con sus madres, pero a él lo tuvieron pocas horas, vino el hermano de San Martín a buscarlo y se lo llevó, como si no hubiera cometido ningún delito. Es una situación que cuarentena es peor, ¿no? Porque es más complicado para toda la familia, ¿no? Por supuesto. Hoy decíamos ahí en las calles, ahí frente a la fiscalía, que la realidad de la cuarentena es que hay muchos niños en peligro. Muchas niñas, niños, niños en peligro. Así también con mujeres que son violentadas por violentos que conviven con esto. Bueno, cambiando un poquito el tema, ¿qué opinión tenés de que están liberando a algunas personas, a algunos delincuentes, con la posibilidad de que vuelvan a sus casas y hay toda una polémica detrás de esto? Nos parece terrible, nos parece terrible porque siempre la lucha es contra los privilegios afemicidas y violadores. Acá estamos hablando que un pedófilo ni siquiera estuvo ni 24 horas detenido, y sabemos que cuando lo detengan también vamos a tener que estar pendientes para que no lo larguen con una domiciliaria o con una pulserita, sabiendo que ponen en riesgo a otros niños, los violentos ponen en riesgo a mujeres, entonces la lucha va a ser difícil, pero vamos a estar en las calles. Hoy es Javier López al que queremos detenido y no vamos a parar. Vamos a seguir en las calles, necesitamos el apoyo de los medios, de toda la gente que se entere que hay un tipo que daña niñas y que está libre y que la fiscal lo dejó en libertad. Eso es lo más terrible, que la justicia siempre invisibiliza a las víctimas. Muy bien. ¿Y van a seguir con este tipo de medidas de reclamo para visibilizarse? Sí, vamos a seguir, vamos a seguir. Mañana las familias van a la fiscalía, pero vamos a seguir pendientes de que realmente tomen una medida y que la fiscal firme la orden de detención. No hay otra vuelta. El otro día decíamos cuando hablábamos de femicidios, que también sacamos a las calles, que queremos que los violentos vayan presos para prevenir los femicidios. En este caso también queremos que un pedófilo, aunque no haya habido acceso carnal, vaya porque cometió abuso, que abusó de dos niños de 9 y 10 años. Por eso consideramos que tiene que estar tras las repas. Así que no vamos a parar. Bueno, ahí estás en plena actividad, ¿no? En Barrio Toro, en Derqui, sobrellevando esta situación. Sí, estamos acá, desde que comenzó prácticamente la cuarentena estamos cocinando para las familias de acá de Barrio Toro y las mamás, junto con las nenas, son parte del centro comunitario. ¿Ha crecido mucho en estos tiempos la necesidad, teniendo en cuenta la crisis que se está viviendo? Sí, sí. Sí, porque la mayoría de las personas en este barrio hacen changas y al no poder salir, al no poder moverse, la verdad que no tienen los recursos para comer, que esa es la parte más dura de todo esto, ¿no? O sea, cada uno se quiere cuidar, quiere proteger a su familia, pero cuando no tenés para comer se hace muy difícil todo. En cuanto a la actividad solidaria, ¿se llega gente? ¿Ayudan un poco? ¿Cómo pueden contactarse para ayudarlos, para llevar adelante esta actividad? Sí, gente particular. Nosotros como organización retiramos una vez por mes en desarrollo, pero la verdad que la necesidad es tan grande que necesitamos apoyo de otros lugares y nos ayuda gente particular, de capital. En cuanto al formato, ¿es de viandas la entrega para que no se junte mucha gente? Sí, no, en realidad, la realidad es esta. Nosotras con algunas mamás cocinamos, algunos papás colaboran acá también porque, aparte de la comida, hacemos tortillas, hacemos lo que podemos para que las familias puedan tener ahí, en realidad, su plato de comida y nos consideramos una familia grande. Esto es así. ¡Gracias!